Hola, ¿qué tal queridos ruralistas? Muy buenas tardes desde Gredos, en la provincia de Ávila, en España. Os doy la bienvenida al podcast Mundo Rural en Positivo. Ya sabéis que es un podcast, bueno, un videopodcast al final, con el que Raquel y yo lo que pretendemos es inspiraros y sobre todo romper estereotipos del mundo rural. Así es, muy bien dicho Isabel. Pues, desde luego, desde este espacio lo que queremos hacer igualmente es dar voz a todos aquellos que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva y más que posible. Así es que os doy la bienvenida yo desde el plato de Milbash en el Limousin francés. Así es, si queréis más información, tanto Raquel como mía, bueno, esos que ladran son mis perros, pero bueno, estos siempre son los protagonistas de algún episodio. Si queréis más información podéis visitar mundoruralenpositivo.com, que es la web donde tenemos toda la información. Ah, y muy importante, luego os lo dirá Raquel, pero yo también, suscribíos al canal de YouTube, porque es la manera que tenemos de poder difundir este mensaje de una manera mucho más rápida. Ya sabéis que Raquel y yo hacemos esto, no lo hacemos por dinero, lo hacemos por gratis de amor y porque nos apetece hacerlo y nos motiva a pensar que mucha gente puede inspirarse y conocer todas las posibilidades que hay del mundo rural a través de este podcast. Así que ayudadnos, suscribiendos, dándole a la campanita ahí del YouTube, ¿vale? Así es, y además nos consta que estamos inspirando a muchísima gente con este podcast, porque nos están llegando muchos mensajes, así es que suscribíos. Además, recordad que este es un espacio, o sea, esto es en directo, así es que podéis participar con vuestros comentarios, con vuestras preguntas, con lo que queráis, con vuestras experiencias, lo que queráis, podéis participar en directo aquí en el chat directamente, o si nos escuchas en diferido, pues también os puedes dejar tus comentarios porque nos encanta leerlos y siempre que podemos, pues, responderlos. Así es. Bueno, pues venga, ya, dicho esto, que empezamos. Poneos cómodos porque empezamos y todo tuyo, Raquel, Mundo Rural en Positivo. Bueno, pues nada, estamos aquí como cada miércoles a esta hora, estamos en directo simultáneamente en LinkedIn y en Facebook desde el perfil de Isabel Sánchez Tejado y, como os hemos dicho también, desde el canal de YouTube Mundo Rural en Positivo, al cual, de nuevo, os invito a suscribiros para ayudar a darle más difusión a esto y más alcance, sobre todo. Suscribíos si os gusta, darle al like, darle a la campanita, todo eso que hay que hacer para que esto tenga más alcance. Venga, vamos allá. Esta tarde tenemos con nosotras a Lucía González Cuesta. Es doctora en Astrofísica por el Instituto de Astrofísica de Canarias y directora del proyecto Allende Stars y también monitora Starlight. Es empresaria pionera de astroturismo en Asturias. Tiene 37 años y es la promotora de las Jornadas de Divulgación Astronómica Allende Stars que se celebran en Allende, en Asturias. Y reúnen a relevantes expertos en un interesante programa que conecta los cielos estrellados y sin contaminación lumínica con esta zona de Asturias, con su patrimonio en la Tierra. Lucía quiere extender este proyecto todo el año. Estudió en Oviedo la licenciatura de Física. Después trabajó un par de años en Madrid, en una multinacional de dispositivos médicos, donde tuvo que aprender todo lo necesario en cardiología para poder programar marcapasos y desfibriladores, nada menos. Era un trabajo muy interesante, dice, pero bueno, en algún momento del camino recordó cuál era su sueño y que se estaba desviando. Y entonces se marchó a Tenerife. Primero hizo el máster, que compaginó con un trabajo en una empresa que hace visitas guiadas por el Observatorio del Teide. Y luego consiguió la beca para hacer la tesis en el Instituto Astrofísico de Canarias. Presentó la tesis el 7 de marzo de 2023. Ahí fue donde estuvo estudiando cómo podemos ver qué ocurre en el interior de estrellas de tipo solar. Bueno, muy buenas tardes, Lucía. Muchísimas gracias por estar aquí. Y no sé si quieres añadir algo más a esta presentación. Buenas tardes. Muchísimas gracias a Raquel y a Isabel, a las dos, por invitarme esta tarde a compartir un poquito de este proyecto. Y la verdad que estoy súper feliz de participar también en vuestro Mundo Rural en Positivo, porque así es como yo lo veo. Me siento súper identificada con esta línea del podcast. Y nada, la verdad que la presentación es espectacular, así que aquí estoy para preguntar y responder lo que queráis. Venga, pues vamos allá. Bueno, tengo que decir, como siempre lo digo, pero hay que reconocérselo, porque Isabel se curra muchísimo estas presentaciones. Hay que honrarla, porque es cierto. Lucia, hace un trabajo muy exhaustivo para hacer estas presentaciones que son tan potentes. Pero bueno, vamos allá. Lucía, vamos a empezar porque nos cuentes un poco sobre tu trayectoria desde esa licenciatura en física en Oviedo hasta convertirte en doctora en astrofísica por el Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Cómo surgió tu interés por la astrofísica? Bueno, el interés por la astrofísica viene realmente de mucho antes de la licenciatura. O sea, yo soy de Allande, como tú decías, de un consejo bastante grande del Principado de Asturias, de la zona occidental, vamos, limita con Galicia, con Lugo. Y bueno, como estamos alejados de núcleos urbanos con fuentes de contaminación lumínica, como pueden ser ciudades como Oviedo, Gijón o Aviles, pues tenemos un cielo privilegiado, una calidad del cielo, no solo por la contaminación lumínica, sino también por la contaminación ambiental reducida. Y bueno, pues eso hace que podamos disfrutar de un cielo maravilloso, como en muchas otras regiones de la zona rural de nuestro país. Y de niña, pues resulta que eso, a mí me apasionaba el cielo, me fascinaba, siempre me quedaba mirando al cielo por las noches. Y ahí fue un poco de donde vino mi pasión por la astronomía y en este caso por la astrofísica. Porque ya no era solo por la contemplación y admiración del cielo estrellado, sino que me hacía muchas preguntas. Y bueno, esto es común a muchos otros científicos y científicas, que esa curiosidad te lleva a querer saber más, saber más, incluso formarte para participar de forma humilde, por supuesto, en poner alguna piecita pequeña en ese gran puzzle de las preguntas y respuestas del conocimiento sobre el universo. Qué bueno. Buenas tardes, Lucía. Bueno, que sepáis que Lucía ha estado hoy aquí por varios motivos. Bueno, primero porque realmente es una mujer que está haciendo un gran proyecto en el mundo rural, pero a mí me la recomendó y hace bien, bastante tiempo, una amiga mía, muy buena amiga mía, que se llama Miriam Hill, que también es monitora Starlight y que la conoció, además, creo que en La Palma, ¿no? Fue donde os conocisteis. Sí. O en, no sé si en La Palma o donde fue. La conocí en Ávila, sí, sí, en Marqués de las Navas, en un curso de profesionalización en astroturismo, de hecho, sí, sí. Exactamente, en las Navas del Marqués, sí, señor. Eso, perdón. Así es. Curiosamente, y claro, me hablaba maravilla, Lucía, es que es la caña, es que no sabes cómo es que maravilla, porque a mí me encanta Miriam, como hace todas sus observaciones estelares, la verdad es que es una mujer que tiene una capacidad de comunicación increíble, que además es capaz de llevarte de esa grandiosidad del universo a lo pequeño, a lo grande, o sea, te traslada inmediatamente con las dimensiones y te lleva a otro mundo, y me encanta. Y me dijo, pues cuando oigas a Lucía vas a alucinar. Es verdad, he tenido la suerte de ver y de oír a Lucía cuando estuvimos en Aldea Dávila, en el proyecto que nos invitó Rural Citizen, que estuvimos allí, me parece que lo llamaban Talento Rural, y la verdad es que conocí a la talentosa Lucía González y me encantó. Así que, de verdad, estoy encantada de que estés hoy aquí, me parece que eres una persona digna de poder promocionar todo lo que haces, y me encanta tu historia, porque realmente pasaste de trabajar de una multinacional en Madrid a sumergirte en el mundo rural, o sea, tú eres de las que, como Raquel trabaja mucho con esta gente que se va de la ciudad al campo, pues eres de esas, ¿no? ¿Qué te motivó realmente el cambio? ¿Cómo surgió la idea de combinar la astrofísica con el entorno rural de Allande en Asturias? ¿Cómo fue? Pues, a ver, yo llevaba unos cuantos años ya, desde que, bueno, me fui a Tenerife a estudiar el máster en astrofísica, llevaba unos cuantos años pensando en todo el problema que hay sobre la despoblación, bueno, a cada uno le toca más de cerca su tierra, ¿no? Entonces yo decía, Jolín, aquí en Allande, pues perdimos el 80% de la población en los últimos 60 años, o sea, es drástico, es un riesgo extremo de despoblación. Y, no sé, realmente pienso que es un territorio que ofrece tantas, no sé, que tiene tantas posibilidades, que tiene tanto potencial, que, bueno, yo no quería pasar por alto el intentar desarrollar algo con lo que contribuir a, bueno, pues intentar frenar o un pequeño granito de arena en qué hacemos para que esto no desaparezca, para no abandonar el territorio, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Entonces, claro, bueno, pues uniendo esta pasión por el territorio con lo que me gusta la astronomía y eso que os decía, ¿no? Que desde niña ya me fascinaba el cielo del territorio, dije, Jolín, ¿por qué no hacemos como, bueno, es como una iniciativa muy parecida a la de la Fundación Starlight? Vamos a apoyar estas regiones que tienen un cielo espectacular, que además ahora somos privilegiados porque el 80% de la, 83% de la población a nivel mundial reside en sitios en los que no pueden ver el cielo, no pueden ver la luz de las estrellas, somos privilegiados y no lo sabemos, vamos a, lo primero, proteger el cielo de Allande para que esto siga siendo así y después que de alguna forma puede tener un beneficio social en el territorio, tanto a nivel de dinamizar y organizar eventos que nos hagan a nosotros disfrutar de ese cielo como de que venga gente a disfrutarlo con nosotros y eso genere un impacto económico en el Consejo. Y esto, bueno, pues es extrapolable a otras zonas de Asturias y de otras comunidades autónomas. Entonces, viene un poco de ahí, de qué puedo hacer yo como individuo, como individua, no sé si eso es correcto, como persona que quiere ayudar a su territorio con mi formación y mi experiencia. Pues voy a diseñar una iniciativa que me permita apostar por mi tierra y es de ahí un poco de donde viene. Al principio empecé a hacerlo a distancia, ¿no? Empecé en 2020 y lo hacía desde Tenerife, lo organizaba todo desde Tenerife. Pero ahora que terminé la tesis, el doctorado y, bueno, toca el momento de decidir hacia dónde va el futuro, cuáles son los siguientes pasos, digo, pues tengo clarísimo que lo que quiero hacer es apostar por esta iniciativa, pero no una vez al año, sino estando aquí, viendo realmente las necesidades del territorio y apostando para impulsar el territorio desde la zona. Perdona, pero eso sí puede tener una visión positiva del tema y es ver lo que puedes hacer desde cada uno, desde su perspectiva, desde lo que cada uno podemos hacer, es en lo que hay que trabajar, porque al final, lo hemos dicho muchas veces en este podcast, si nos quedamos en el llanto y en lo que se podría haber hecho, o lo que la administración puede hacer, o lo que los políticos podrían haber hecho y no han hecho, o todas esas cosas, pues nunca hacemos nada. Entonces, me parece que es un planteamiento no solamente positivo, sino que es lo que tiene que ser. Bueno, este es que le encanta ser. Es que si no, 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 si no hay mundo rural en positivo. Pero que es verdad que esa filosofía de vida me parece que es trasladable a todo el mundo. Eso es lo que tiene que inspirar a la gente que te oiga. Que cada uno haga en la medida en que pueda. Que no espere el gran proyecto, que no espere el gran macro, yo que sé, evento, sino ¿qué puedo hacer yo? O sea, y tú, joder, que al final ¿qué sabes hacer? Pues eso, eso es lo que vas a hacer en tu territorio. Me parece de verdad fantástico. Y chapó, te diría Raquel en francés, pero te lo digo yo, chapó. Oye, pues Lucía, cuéntanos un poco de qué va este proyecto, de qué va Allende Stars. Tengo entendido que son unas jornadas de divulgación astronómica. Cuéntanos cómo surgió esta idea. Y bueno, ¿cuál es esa conexión entre esos cielos estrellados de la zona y el patrimonio terrestre? Cuéntanos un poco, Venga. Bueno, pues el proyecto nace en 2020. Bueno, yo ya estaba intentando, descubrí eso, trabajando en esta empresa de astroturismo de Tenerife, que me apasionaba la divulgación. O sea, yo estar en el Parque Nacional del Teide, explicándole a los turistas, para qué se utilizaba cada uno de los telescopios, el observatorio, ver el atardecer con ellos allí en el Teide a diario, que no hay dos atardeceres iguales. Y luego explicarles el cielo nocturno en el Parque Nacional, bueno, era un trabajo precioso. Y fue donde... Y te pagaban encima. Y encima te pagaban. Y pagaban bien. Bueno, la cosa es que ya me di cuenta ahí que era algo que disfrutaba muchísimo. Y bueno, sobre todo eso también, el contacto con la naturaleza, el estar al aire libre, el no estar siempre, pues eso, con el ordenador a cuestas, ¿no? Entonces, ya vi claro que lo que yo quería dedicarme tenía que ir por esa línea. Entonces, empecé a involucrarme en todo tipo de iniciativas de divulgación científica para aprender, para mejorar y para ir creciendo, creciendo. Y bueno, fui compaginando la tesis con esa participación en divulgación, que también me venía bien luego a la hora de las reuniones científicas en el equipo. Y bueno, pues llegó un momento que me presenté a un concurso de divulgación científica a nivel nacional. Se llama Somos científicos y científicas. Y participé y gané, bueno, en el grupo en el que yo participaba, gané yo. Entonces, me dieron un premio para invertir en un proyecto de divulgación. Y previamente, cuando te inscribías, ya tenías que describir un poco para pasar ese proceso de selección previo, tenías que describir, oye, si ganas, ¿a qué lo dedicarías? Y entonces, yo ya había puesto hacer un proyecto de astronomía en Allende. O sea, lo tenía clarísimo. Entonces, bueno, fue como el empujón que necesitaba. Además, fue muy curioso porque eran dos semanas de preguntas a alumnado. Estábamos en el confinamiento y estaban, ellos se conectaban, los alumnos, y te hacían preguntas sobre tu formación, tu investigación, lo que fuese. Y la primera semana iban respondiendo preguntas, o sea, íbamos respondiendo, y la segunda eran las eliminatorias entre los diez científicos y científicas que trabajábamos en ese proyecto, ¿no? Y yo decía yo, madre mía, el primer día fijo que me echan, hay gente aquí súper potente, tal, bueno, yo para mí ya era una experiencia brutal. Pues iba, cada día seguía ahí, y seguía ahí, y seguía ahí, y al final dije yo, madre mía, yo en casa llorando toda de la emoción que había ganado. Total que, bueno, lo tenía clarísimo, vamos, iba a invertirlo en este proyecto y entonces fue en 2020, fijaros que fue un momento que, bueno, pues tenía un cierto riesgo, vamos, organizar una actividad en la que reunieses a un cierto número de personas, aunque lo hacíamos todo al aire libre y extremando las precauciones y medidas de seguridad, pero bueno. Y, yo lo que, o sea, aquí lo que me gustaría compartir es que a veces queremos hacer los proyectos perfectos para llevarlos a la práctica y no está lo suficientemente pulido, no está lo suficientemente preparado. Hay que lanzarse. Tú te lanzas, hay cosas que salen mal, hay cosas que salen bien y aprendes, y durante, o sea, vas aprendiendo y vas creciendo, haciendo crecer el proyecto, pero llevándolo a la práctica y testeando, y vas pivotando. Ese año, la verdad que la aceptación fue brutal, bueno, todas las inscripciones se agotaron como en 24 horas o así, y tuvo muy buena acogida fundamentalmente, bueno, la gente de Allande, pero también alguna gente de otros municipios que vinieron y participaron y la verdad que fue muy bien. Y año a año, que ya llevamos cuatro ediciones, bueno, cada vez las entradas, bueno, antes eran entradas gratuitas, ahora ya es otro cantar, pero en este momento estábamos hablando de inscripciones gratuitas y llegamos el último año a agotar 400 en siete minutos, que decían que, madre mía, yo flipaba. Entonces, bueno, se ve que ese proyecto piloto que duró cuatro años, nos sirvió un poco para testear todas esas actividades y para trabajar en el diseño de ellas de forma inédita y como tú bien decías, Raquel, trabajar en cómo el patrimonio de la zona rural, cultural y natural está vinculado con el cielo. Claro. Y bueno, sí, perdona, perdona. No, por dar algunas pinceladas, lo que hacemos es tratar de ver qué yacimientos o bienes de interés cultural o lugares históricos o, bueno, de riqueza patrimonial hay en el concejo, diseñamos una ruta itinerante por estos lugares y trabajamos durante un tiempo en ver cómo podemos poner en valor este lugar del patrimonio a través del cielo, como por ejemplo un castro de época prerromana en la que podemos hablar, bueno, tenemos un proceso previo de investigación y de documentación, por supuesto, esto es bastante, bueno, un trabajo más grande de lo que parece y luego eso, pues no hacemos solo una interpretación de un castro explicando la arqueología y la historia, sino cómo creemos o tenemos constancia por ciertas documentaciones que estas distintas sociedades que poblaron estos lugares vivían el cielo o lo tenían mucho más presente que nosotros a día de hoy. Eso te quería apuntar precisamente, Lucía, porque sí que es cierto que cuando revisas arqueología, yacimientos así de hace siglos, te das cuenta de que la estructura de esos yacimientos tiene mucho que ver, ¿no? Como están posicionados tiene mucho que ver con el cielo y guau, que liguéis eso, que liguéis hoy en día lo que es eso, la astronomía, la astrofísica con lo antiguo, con la arqueología, con el patrimonio, debe ser espectacular. A mí me están entrando ganas de ir, eh, Isabel, ya. A lo mejor tú estás más cerca que yo, porque al final, mira, Lucía, tú estás en Allante, yo en Gredos, yo creo que, no sé, tú estás más cerca o me estás en Francia, ¿sabes? Vale, pues, Lucía, yo creo que tú eres pionera en astroturismo, ¿no? Por lo menos en Asturias, así que hablemos de astroturismo en Asturias. ¿Cómo ha sido? Antes lo has apuntado, ¿no? Pero quiero que nos lo cuentes un poco para saber cómo acogen este tipo de iniciativas las comunidades locales, o sea, cómo te ven y de ahí está quién es, ¿no? O sea, qué hace, qué impacto has observado que tiene en la conciencia ambiental, sobre todo del turista, es decir, ¿cómo ves todo esto? ¿Qué impacto has observado tanto en los turistas como en la comunidad local? Bueno, realmente nosotros, o sea, por ser honestos, nosotros en Allante con el astroturismo estamos empezando, o sea, estamos con el agua por los tobillos aún, metiendo esos pies ahí un poco en el mar y lo bueno es que hay mucha voluntad y hay muchas ganas de apostar por un proyecto así. O sea, eso tengo que decir que soy muy afortunada por contar con gente comprometida, vamos, y que supieron ver desde el primer momento las entidades locales el potencial del apostar por el astroturismo. En Asturias lo que ocurre es que, bueno, seguro que si a vosotras os pregunto qué os suena más de Asturias, seguro que será más la zona oriental, pues la zona de Picos de Europa, de Llanes, Cangas de Onís y esta zona más oriental de Asturias y lo que, justamente, lo que ocurre en el occidente y más aún en el suroccidente de Asturias es que aún queda mucho trabajo para posicionarnos a nivel turístico. Entonces, una oportunidad como esta de algo innovador en Asturias, pues pienso que no se podía dejar escapar y más, bueno, habiendo gente con formación y comprometida con la colaboración y con impulsarlo, ¿no? En 2020, cuando, 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 vamos, empecé con la primera edición, pues no se sabía realmente cómo iba a responder la gente o, bueno, entonces fue una, pues eso, un, no sé si decir un salto de fe o un, vamos a probar, vamos, había que probar y este año vimos que, que podíamos ser los primeros en Asturias en trabajar para conseguir una certificación Starlight porque en ese momento, en 2021, Asturias y Cantabria eran las únicas, vamos, las únicas comunidades no tenían ningún territorio certificado, entonces, claro, yo dije, vamos, pues adelante, o sea, yo colaboré con el ayuntamiento y estuvimos trabajando durante meses hasta que lo conseguimos, desde que conseguimos la certificación hasta ahora, estamos trabajando en una hoja de ruta pues de poner carteles en el inicio de, vamos, en las carreteras de entrada al municipio para que todo aquel visitante pues ya sienta la experiencia Starlight desde que cruzas, bueno, entras por la carretera, se está trabajando además en dos proyectos de observatorio, uno de ellos de, bueno, a través del Principado como fuente, vamos, financiación del Principado y además es precioso, es un proyecto precioso liderado por el ayuntamiento de Allande y también otro proyecto de observatorio a nivel más sostenible y humilde que estamos haciendo otros colaboradores del proyecto Allande Stars y de una empresa de electrónica, compañeros que tienen también raíces en Allande, entonces, bueno, digamos que para los próximos años hay muchos pasos por delante en los que seguir trabajando y se diseñó también una ruta que llamamos Del Oro a las Estrellas que está en una zona de, bueno, de explotaciones de minas de oro de época romana que es totalmente desconocido aquí en Allande y es que de verdad está en un estado de conservación maravilloso, es, bueno, brutal. Como eso que comentaba antes de los atardeceres en el Teide, pues, hombre, no es el Teide pero yo diré que la Freita es mi Teide de Allande, o sea, es mi zona favorita y entonces, bueno, se están haciendo como pequeños pasos muy importantes y contundentes en esa construcción del astroturismo y tratando de que sea lo más sostenible posible. Mira, como nos está diciendo aquí Javi Ruiz desde la Sierra de la Demanda, tenemos que poner en valor lo que tenemos, pues es así, es que es tal cual, es lo que tú dices, no tenéis el Teide pero tenéis maravillas, seguro también, cada lugar las tiene, ¿no? Es que me encanta oírla porque al final es como me reafirmo en mi modelo de turismo generativo que lo que dices es que se basa en tres pilares, uno es la sostenibilidad y no hay nada más sostenible que utilizar los elementos que ya tiene el territorio, es decir, todos esos recursos que ya tiene el territorio, o sea, el cielo, el aire limpio, el paisaje, el agua, las tradiciones, o sea, todo eso, la historia, la cultura, es que no hay nada más sostenible que eso porque es facilísimo el plantearte una estrategia, no vamos a construir aquí un museo de no sé qué, no, no hay que construir nada, si tienes un cielo espectacular, vamos a ver qué se puede construir con eso, o sea, que me encanta lo que dices porque eso realmente es mi mantra con todo esto para desarrollar los territorios. Perdona Raquel que me he vuelto a meter en tu pregunta. No, no pasa nada Isabel, todos los apuntes son buenos, Lucía, vamos a hablar ahora de desafíos y de logros, ¿vale? Porque seguro que durante tu trayectoria te habrás enfrentado a algunos desafíos, ¿puedes compartir con nosotros así algún momento destacado o algún logro que hayas experimentado en este camino? Bueno, la verdad que yo me considero una persona afortunada, o sea, tengo la suerte de tener la oportunidad de poder apostar por aquello en lo que creo y que esté alineado, o sea, apostar por la astronomía, por la protección del cielo y por el desarrollo de, vamos, por el desarrollo no, por el no abandono de mi tierra. O sea, eso ya considero que es un privilegio y además para mí es haber encontrado como mi propósito de vida, o sea, es donde esa fuerza interior te sale sola, ¿no? Porque estás haciendo lo que te gusta donde te gusta y por la gente que te rodea y por, bueno, por un futuro. Entonces, eso es, vamos, lo primero que puedo compartir y luego, por otro lado, pues bueno, ahora sí que es verdad que miras atrás y dices tú, madre mía, cuántas cosas han pasado y a ver, ha sido un camino duro, fue duro, la licenciatura en física fue dura, el doctorado en astrofísica, sobre todo en la parte final, fue muy, 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 muy duro, pero, Jolín, todo lo que aprendes, la perspectiva que adquieres en cada uno de estos proyectos, de estas etapas de la vida, yo es que no las cambiaría por nada. O sea, yo miraba al cielo de niña haciéndome preguntas con el tejado de casa con mi padre y después estuve teniendo acceso a imágenes de la NASA para tratar de entender cuál es la estructura interna de las estrellas de tipo solar y si tiene algo que ver esto con los tipos de planetas que las orbitan. O sea, por eso que me considero muy, muy afortunada. En cuanto a hitos, pues sí que es verdad que hay momentos que se te quedan grabados en la retina, y bueno, pues por ejemplo uno de ellos es cuando consigo la beca para hacer la tesis doctoral en el Instituto Astrofísica de Canarias que yo había quedado en una lista de gente que habíamos solicitado esta beca de, bueno, es una FPI, es una beca de formación en personal investigador del ministerio y yo había quedado la segunda. Entonces yo ya dije, bueno, me habían dicho, qué pena, no lo conseguiste, tal, y digo yo, bueno, no pasa nada. Yo estaba tranquila porque digo, mira, yo lo intenté, si no salió, pues no pasa nada, o sea, ya buscaré otra cosa, o tal, o sea, así de tranquila estaba y a los dos días me dicen que la persona que justo tenía inmediatamente delante estaba preparando una oposición de otra cosa que llevaba años preparando y justo ese año parecía que iba a ser el año y entonces renunció a la plaza en la tesis y así entré yo y dije yo, madre mía, o sea, y o sea, yo no sé, como que, yo no voy a decir nada sobre el alineamiento de planetas ni del universo, obviamente, pero hay veces que la vida te deja abierta, ¿no? Entonces, bueno, intenté aprovechar al máximo esta oportunidad y eso, vamos, estoy súper agradecida. Otro momento curioso, por ejemplo, fue cuando cuando me llega, vamos, se ponen en contacto conmigo del programa de Volando Voy porque quieren hacer un programa de los de Jesús Calleja en una zona que esté, bueno, pues apostando por un proyecto innovador en relación con la astronomía y el astroturismo y como ellos trabajan fundamentalmente son zonas rurales, pues más alejadas de núcleos urbanos y tal, pues, bueno, les encajó la historia, les encajó el proyecto y a los meses estaba yo volando con Calleja con el helicóptero por encima de esa mina romana que se explicaba antes y yo gritando y soltando tacos y de todo, o sea, que digo, madre mía, claro, decía yo luego, buf. Pero fue un programa muy bonito, la verdad, le hiciste llorar a Jesús Calleja, ¿no? Allí, los dos en la cama, que sepas. Sí, sí, se emocionó, sí. Le va a la cama, pues, hay experiencia, la grieta. Fue una experiencia muy bonita y sobre todo que te hace pensar que, bueno, si en cuatro años que llevas apostando por esta iniciativa, pasan cosas como estas y lo haces con el corazón y, bueno, con también la formación y la preparación, pero lo haces con el corazón y pasan estas cosas, pues, jolín, piensas que es el camino adecuado y por el que seguir peleando, luchando y trabajando duro. sin duda alguna. Y tanto. Bueno, eres un ejemplo de cómo romper estereotipos, pero tenemos que hablar de esto porque este podcast busca precisamente romper esos estereotipos que hay en el mundo rural de que no se puede hacer nada, de que todo es triste, de que solo hay despoblación y me parece importante que estemos dando esta visión en positivo y que tú seas ese ejemplo precisamente de que hay cosas que se pueden hacer y además desde la perspectiva no solamente diferente, sino desde una perspectiva pero totalmente no sé cómo explicar, pues eso, estelar, ¿no? O sea, es una cosa que se sale fuera de órbita por hablar ¿cómo crees tú que esta experiencia en Allande desafía o contribuye a cambiar esas percepciones negativas que tenemos en general sobre la vida en las zonas rurales? Bueno, yo creo que es un proyecto ilusionante. Hablando ahora, por ejemplo, del Volando Voy, el día que se grabó lo de la gala, por ejemplo, fue un sábado de junio, finales de junio y había 500 personas en el pueblo, en Pola de Allande bueno, flipando, yo es que lo viví así, vamos, yo creo que estábamos todos alucinados y Jolín, yo, fueron semanas de ver la emoción en la gente del pueblo y creo que fue una experiencia que nos animó a pensar de forma positiva que ese pesimismo con el que crecemos porque yo crecí con ese mensaje de no, aquí dentro de nada no queda nadie, aquí esto, ¿quién va a venir aquí? ¿quién va a tal? Y yo dije, bueno, pues lo vamos a intentar, lo vamos a intentar y si no sale, pues me uniré al mensaje, pero vamos a hacerlo y bueno, tengo que decir que por supuesto yo no soy la única que estoy apostando, aquí la gente está apostando por la tierra, está intentando quedarse en la medida de lo posible y hay muchos casos afortunadamente que podría poner de ejemplo de otras personas que son inspiradoras para mí en el territorio, pero no sé, yo prefiero aprender de apostar por un proyecto que no funcione y ver por qué no funcionó, si se puede solucionar o tal, que quedarme para siempre con la duda de pues vi que se estaba muriendo todo y no hice nada o me conformé, entonces sí, yo pienso que siempre uno puede encontrar la manera de aportar su granito de arena o de ver cómo con su relato, con su experiencia se puede ayudar a otros que a lo mejor estén intentándolo y todos necesitamos ayuda y apoyo y aquí me gustaría pues eso, dar las gracias a todos aquellos agentes territoriales que cuando yo estaba montando todo el proyecto desde Tenerife eran los que me ayudaban desde aquí, o sea, sin ellos nada de esto habría sido posible sin las asociaciones culturales de la zona, o sea, nada de esto sería posible sin el apoyo de la gente y me gustaría compartir un proyecto, o sea, un proyecto, una experiencia con vosotros muy cortita de la primera, era una de las primeras llamadas que hice desde Tenerife el primer año cuando quería organizar esto. Bueno, me pasaron mis padres el teléfono de un señor de aquí de Allande que, bueno, era de aquí, estuvo muchos años trabajando en Gijón en hostelería, volvió con su mujer y su familia a un pueblo de aquí de Allande y, bueno, llevamos un tiempo trabajando en un pueblo que dio un cambio el pueblo brutal, pusieron un bar casa rural y la verdad que es un ejemplo de cómo se puede unir a un pueblo con ganas de que haya prosperidad en la zona. Entonces, fue una de las primeras personas con las que contacté y yo ese año, esa primera edición, íbamos a hacer actividades de, bueno, de hacer planetas en plastilina, de hacer un mensaje para una posible civilización extraterrestre tipo como las sondas Voyager y el disco dorado, pero con lo que hacía especial a cada uno de estos pueblos de Allande que visitamos. Y entonces le llamé que él debía estar en el monte, además con el ganado, y le dije, digo yo, mira, tengo un proyecto, tal, quería hacer estas actividades de astronomía en vuestro pueblo, tal, y claro, yo decía, este hombre va a decir que estoy chiflada, o sea, y me va a decir que no, y va a flipar, y lo peor, no va a saber cómo decirme que no, porque, pues, me dijo, o sea, bueno, fue increíble, o sea, lo que necesites, Lucía, dinos qué tal, organizaron una parrillada después de las actividades, se juntó todo el pueblo allí, quiero decir, o sea, sin ellos, nada sería posible, y la verdad que, bueno, por eso os digo que me considero afortunada, porque hubo mucha gente que hizo mucho más fácil todo este camino y también a día de hoy. Qué bueno, cuando además tienes ese apoyo, lo que dices, ese cambio de mentalidad tan bonito, cuando tienes ese apoyo de la gente que al principio, que hace unos años decían, no, es que aquí no hay nadie, y cuando ves cómo todo el mundo se anima y cómo hay cohesión, guau, es espectacular. Oye, Lucía, he comentado en la introducción que tienes planes de extender el proyecto Allende Stars durante todo el año, entiendo que ahora solo lo hacéis puntualmente, explícanos un poco qué es esta extensión que quieres hacer del proyecto y cómo imaginas además que esto puede, podrá impactar en la comunidad local y en la visión esta que se tiene del mundo rural. Bueno, comentabas antes que el 7 de marzo de 2023 defendí mi tesis doctoral, pues el 7 de marzo de 2024 hice un año de doctora y me di de alta en autónomos, o sea que ya digo yo, yo ya los 7 de marzo pues celebro el 8 y el 7 también. Bueno, esta aventura pues es, pues eso, pues otro salto de fe en el que crees en tu proyecto y, y bueno, pues piensas, bueno, obviamente hay un estudio de mercado, un plan de viabilidad y estas cosas, eso es, pero, no puedes emprender con algo en lo que no crees, entonces, nosotros estuvimos cuatro años, hablo de nosotros porque ya hay un equipo grande, fundamentalmente somos tres, tres científicos, pero, hay un equipo más grande que colabora, entonces, en esos cuatro primeros años diseño, trabajamos mucho en ese diseño de actividades, ahora lo que tenemos que hacer es repetirlas, ver cuáles de ellas son las que generan más interés, las que son más alineadas con los valores de nuestro proyecto, De sostenibilidad, de innovación, de ciencia en el rural, de cuidado del patrimonio y del cielo, apostar por ellas, repetirlas a lo largo del año y que sean más personas las que puedan descubrir toda la riqueza patrimonial de la zona, en este caso, bueno, de Allande y también de otros consejos, a través de la astronomía. También, por otro lado, lo estamos llevando ahora a los centros educativos, queremos trabajar en concienciar sobre la contaminación lumínica y los efectos y el impacto que tienen, no solo en la biodiversidad, sino también en la salud de las personas y, bueno, pues que los niños se conviertan en esos guardianes del cielo hoy para tener un cielo mejor el día de mañana. Entonces, bueno, hay como distintas líneas de diversificación, ¿no?, que trabajamos desde el proyecto y esto no puede hacerse trabajando pues solo unos meses al año. Entonces, es una apuesta de que, bueno, de hecho, este es mi trabajo a día de hoy y, bueno, pues queremos llegar a más territorios para poder proteger también el cielo de estas regiones y colaborar con, pues eso, agentes territoriales, agentes del territorio, perdón, que podamos, pues eso, generar sinergias con las que poner en valor toda esta riqueza cultural y natural a través de la ciencia. Es importantísimo. Precisamente ahora quería haber preguntado sobre eso, quería que nos hablaras de esto o abundar más en educación y en divulgación porque además tú eres, además de estas jornadas, eres monitora Starlight y participas en la divulgación astronómica y me gustaría que nos dieras una valoración tuya de cuánto de importante es la educación y la divulgación, al menos en tu ámbito, en el mundo rural. Es decir, ¿cuánto de importante es esto? ¿Es educar y divulgar? Bueno, ahí hay varios aspectos. En primer lugar, que, bueno, sabemos que tenemos un cielo limpio porque podemos ver la vía láctea desde la puerta de nuestras casas, pero de lo que a veces no somos conscientes es de que mucha gente no puede. Entonces ya eso hace que valores ese recurso natural. Por otro lado, el tema de facilitar el acceso a la ciencia y a la divulgación científica es uno de nuestros objetivos con el proyecto. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que vamos con una furgo rotulada de estrellas y planetas y nuestros telescopios a estos pueblos que a menudo tienen cuatro, cinco casas a hacer divulgación científica allí, a conectarlo con la historia de tu tierra, a que aprendas algo que tienes delante de casa a través de la astronomía, ¿no? Y también esto es a que aprendas pero no en modo condescendiente, sino es un intercambio, la gente te cuenta el saber popular y las historias de lo que conocen y tú aprendes con ellos al enseñarle tu perspectiva digamos astronómica. Entonces esto es muy muy interesante y a mí de las cosas más enriquecedoras. y por otro lado cuando yo era niña y estudié aquí en el colegio de Pola de Allande yo no tenía o sea, yo no iba a ningún museo de ciencia, no tenía charlas de ningún científico y mucho menos de ninguna científica. Entonces creo que eso es súper importante y que además hay muy pocas empresas que se dediquen a ello, bueno, porque uno debe de estar complicado sobrevivir, ya os lo diré dentro de un tiempo, pero que es muy necesario, vamos, que aunque los centros educativos quieran contratar estos servicios se encuentran con la dificultad de que hay muy poca gente que los preste o que los ofrezca. Entonces, bueno, pienso que el impacto es grande y sobre la concienciación de la contaminación lumínica pues hay mucha concienciación a lo mejor con el, bueno, o seguro que no la que debería con el ahorro energético, con la contaminación en los océanos o, bueno, seguro no, estoy segura de que hay menos de la que debería, pero hay, la gran desconocida es la contaminación lumínica y resulta que es la más sencilla de solucionar, entre comillas. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos ahí un camino que recorrer en el de la concienciación y ya no solo en centros educativos sino también en ayuntamientos, ordenanza municipal, bueno, hay grandes profesionales que trabajan en la fundación Starlight y en otros proyectos que se dedican a ello que la verdad, bueno, es una trayectoria y un trabajo súper bonito y necesario. Sí, pero es verdad que como bien dices es lo más fácil, o sea, curiosamente, que todas las contaminaciones de todas las que hay la más fácil de resolver es la contaminación lumínica. No nos damos cuenta los que vivimos en el mundo rural porque aquí no la tenemos. Entonces, claro, lo que es un privilegio. Recuerdo eso que has dicho de ver la Vía Láctea por las noches, os voy a contar una anécdota, pero a una entrevistada que tuvimos aquí que era Teresa Ador, que era la propietaria de un hotel que se llama El Milano Real que está aquí en Gredos, tiene una cúpula y un observatorio y ellos lógicamente promocionan las observaciones estelares. Y un día un señor que vino expresamente pero no subió a la cúpula sencillamente salió por la noche y al día siguiente preguntó en recepción muy amable oiga, aquí ha habido anoche algún tipo de acontecimiento que no sepamos y tal. Dice, pues no, ¿por qué lo dice usted? Y es que yo cuando salí vi una cosa como una nube grande que había en el cielo dice y no la había visto nunca. Dice, eso es la galaxia, señor. Es la Vía Láctea. Es la Vía Láctea. No la había visto nunca. Era un señor mayor. O sea, el pobre estaba pensando antes en que podía haber habido algún tipo de problema o de algo antes que pensar que eso es algo que está ahí. Es increíble. O sea, me pareció, bueno, la caña. O sea, tremendo. Pues a mí me ha gustado mucho también lo que has dicho, Lucía, sobre todo esto, esa conexión con los pueblos y ese mirar realmente a lo que hay. Me has hecho recordar una entrevista que le hicimos a Sol de la Cuadra Salcedo cuando ella decía que hay que mirar de cerca lo que hay. Buscar el origen, buscar eso, la cultura, la tradición, mirar bien y mirar de cerca, bueno, en este caso el cielo, pero observar, observar muchísimo. Me he recordado mucho porque es esa idea también de divulgación y que está ahí, que no hace falta grandes, que está ahí simplemente conectar, ¿no? O sea, que me ha parecido, bueno, muy bonito, la verdad, el proyecto que hacéis. Explícanos, a ver ahora tú qué nos puedes decir para todas aquellas personas que puedan estar considerando cambiar de rumbo y seguir sus sueños como has hecho tú. ¿Qué consejo les darías basándote en eso, en tu propia experiencia? Buf. Bueno, hay que ser muy inconsciente. No sé, o sea, yo cuando estaba trabajando, por ejemplo, en la empresa de la multinacional de dispositivos médicos, dejé el trabajo para ir a hacer el máster de astrofísica y yo me subí en aquel avión a Tenerife sin tener piso en el que iba a vivir y sin tener la plaza asegurada en el máster. Pero tenía como una cosa aquí dentro que Dios, que tiraba para adelante, como que ibas en la dirección correcta y nada podía salir mal y si salía algo mal te daba igual. O sea, esas certezas en la vida se sienten tan pocas veces, si tienes algo que te motiva, que te llama la atención y que quieres no quedarte en la vida con la espinita de qué pasaría si hubiera intentado esto, lo tienes que hacer. ya os digo que ni siquiera sé si dentro de unos años cuál va a ser el discurso que voy a tener. Bueno, ahora ya llevo casi cinco años trabajando en este proyecto, pero desde que empecé este camino hubo cosas duras, por supuesto, y momentos, etapas de apretar mucho y de apretar el acelerador y de trabajar mucho, pero es que no me pasaron más que cosas buenas. Entonces, yo invitaría a todo aquel que tenga una iniciativa o algún sueño a que no se quede con él en la mente. ¿Que puede salir mal? Sí, pero no sé, te quedas con la experiencia, aprendes de la experiencia, no sé, y luego encontrar la manera de apostar por él y tener la, digamos, apostar por el corazón teniendo los pies en la tierra lo máximo posible también, por si acaso. Cominar un poco la pasión con la realidad. Mira, hay una pregunta que nos está haciendo Javi Ruiz, dice, los territorios, dice, las asociaciones, los grupos de acción local, los ayuntamientos, ¿qué tenemos que hacer? O sea, me imagino que será en el ámbito este del tema de la observación estelar. Pero, bueno, no sé si se refiere a eso, grupos de acción local, ayuntamientos que estén interesados en, a lo mejor, en conseguir una certificación Starlight o en desarrollar actividades de observación guiada en sus territorios. Bueno, me surge la duda de... Contesta la segunda que parece la más lógica, porque si es una certificación me imagino que se va a través de la fundación y ya está. Bueno, nosotros, vamos, tenemos una página web que es ayandestars.com y ayandestars.com que, bueno, hay una zona, vamos, de contacto en el que pueden contactar quien quiera con nosotros y preguntarnos y estaremos, vamos, súper contentos de colaborar tanto con otros ayuntamientos, grupos de acción local o asociaciones o entidades que estén interesadas tanto en el desarrollo del astroturismo o en proteger los cielos de sus territorios como en dinamizar y, no sé, que vayamos nosotros allí a organizar alguna actividad. O sea, que vamos, totalmente, vamos, a disposición de quien lo necesite. Genial, muy bien. Bueno, pues, oye, se nos ha pasado la hora volando, o sea, es que ya estamos casi a finales, así que voy a hacer un resumen de lo que hemos ido hablando porque hemos hablado de un montón de cosas interesantísimas, de castros preromanos, de premios científicos, de recursos desde la perspectiva del cielo, cómo ver los recursos que están entroncados con la naturaleza y con el suelo, de saltos, de fe, también hemos hablado, de certificación Starlight, por supuesto, de mirar al cielo de niña, ese mirar, no dejar de tener esa visión de mirar al cielo de niña, vamos a hablar de la NASA también, de estructuras solares, de alineamiento de planetas, esos alineamientos de planetas que se dan en la vida, de volando voy, volando voy con Jesús Calleja, que eso ha sido una experiencia magnífica para Lucía y la verdad es que es un programa chulísimo, os la recomiendo, de proyectos ilusionantes, que es, lo que realmente la mueve a Lucía es la pasión y la ilusión de emoción, de pasión, de apostar por quedarse en el mundo rural, de lo importante que es el apoyo de la gente para que añade mucho más el camino de ciencia, de científicos y sobre todo hemos hablado de divulgación científica en el mundo rural con una científica de primera. Gracias Lucía por haber estado este rato con nosotros, si quieres este es tu momento para despedirte de la audiencia. Pues nada, espero que hayáis disfrutado de este ratito con nosotras tres, que hayamos conseguido transmitir esa pasión por lo que hacemos y bueno, todas las posibilidades de proyectos innovadores y de lo positivo que es vivir en el mundo rural, la calidad de vida que tenemos y nada más, vamos, para mí fue un placer, estoy súper contenta de este ratito, se me pasó volando y nada, muchas gracias a vosotras también, Isabel y Raquel. Pues muchísimas gracias Lucía, de verdad, ha sido un placer tenerte aquí, ha sido, bueno, una experiencia increíble porque muchísima gente que tiene, pues así, carreras de todo tipo, no dicen, hostia, ¿qué voy a hacer yo en el mundo rural? Pues fíjate, fíjate si hay cosas por hacer, yo creo que nos has inspirado muchísimo, yo creo que habrás inspirado muchísimo también a la audiencia y bueno, pues eso, pues de nuevo, gracias y larga vida a Allende Stars y gracias también a los que nos habéis acompañado aquí en directo, en las redes sociales, en YouTube y gracias a los que posteriormente nos escucharéis en podcast, gracias ruralistas porque con vosotros es posible este movimiento social de mundo rural en positivo. Bueno, pues ahora sí, ya ha llegado la hora de despedir este episodio y nos despedimos pero hasta el próximo miércoles. Así es, estaremos aquí como siempre a las 7 de la tarde de la Española para seguir rompiendo estereotipos, os esperamos a todos. Bueno, pues ya queda solo deciros que si os ha gustado este episodio que lo que tenéis que dejar es vuestros comentarios, vuestras preguntas porque lo que nos encanta es vuestra participación. Si escuchas nuestro podcast además seguro que eres de esas personas comprometidas con el mundo rural como Lucía, como Raquel o como yo, seguro. Sí, para conocer más sobre este proyecto común ya sabes, visita nuestra web mundoruralenpositivo.com ahí seguro que encuentras toda la información. Y si no, pues también puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo info arroba mundoruralenpositivo.com y te contestaremos. Seguro que estaremos encantados de poder ayudarte y de inspirarte porque es nuestro objetivo. Ya sabes, te esperamos el próximo miércoles para seguir hablando del mundo rural en positivo. Hasta el miércoles. Chau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!